Esta noche, liberan a cómplices del maldito Cris, dos días después de ser capturados. Además, la lucha por la mesa directiva del Congreso, Vladimir Serrón ratifica que su hermano Valdemar será el candidato de Perú Libre. Y también, Guillermo Oliveira renunció a la defensa de Pedro Castillo por supuestas injerencias del exministro Iber Maraví. Saludos y bienvenidos al programa. Hoy lo voy a acompañar esta noche porque es el cumpleaños de Milagros Leiva. Así que se ha tomado estos días, esta noche nada más. Así que le voy a pasar la voz para que me reemplace en el mediodía cuando llegue mi cumpleaños. No, pero fuera de ello, vamos directamente a los temas que hemos visto en la presentación. Indignados por esta liberación de los secuaces, los cómplices de este delincuente venezolano, maldito Cris. Y lo que pasa es, y es indignante, que algo está fallando en el sistema de administración de justicia. Y hoy vamos a mostrarles pruebas de que aquí aparentemente quien ha fallado es la fiscalía, concretamente la fiscal responsable, porque la captura de estos secuaces fue en vísperas del Día del Padre. Y aparentemente la fiscal, que les doy el nombre, se llama María El Socorro Abad Tandazo, o estuvo celebrando el Día del Padre, pero se ausentó totalmente y no contestó las llamadas, los whatsapps, los mensajes de la policía, que era consciente que el tiempo corría y no se estaba actuando bien. Y las instituciones del Estado tienen que respetar los plazos, tienen que apegarse a la ley. Y algo falla porque nos consta que la policía está haciendo su trabajo. Vemos diariamente que desarticula bandas criminales, captura delincuentes, abatió a este delincuente, maldito Cris. Entonces, hace su trabajo, cumple con su parte. ¿Quién está fallando? Porque en el sistema está el Ministerio Público, está el Poder Judicial, está incluso la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio de Justicia. Es un sistema que debiera marchar bien. Nos preguntamos si habrá de repente amenazas. Los fiscales estarán amenazados de muerte por estos criminales, los jueces también. Bien, vamos a ver esto porque tendremos dos invitados que conocen el tema y van a estar con nosotros. Estefano Miranda, que es abogado experto en Derecho Policial, viene más adelante junto con la doctora Adela Muñoz, que ha sido Ministra de Justicia y Derechos Humanos. Pero vamos con este tema, porque usted tiene que conocer una serie entre telones y una línea de tiempo que ha corrido desde que detuvieron a estos maleantes. Y qué pasó con la fiscal, repito el nombre, María del Socorro Abad Tandazo, porque hubo la intención de decir que la policía se demoró, que pasaron unas horas, no pusieron a estos detenidos a disposición del Ministerio Público y eso no fue así. Vamos a escuchar primero al general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola Delgado. Él es el actual director nacional de investigación criminal, un buen policía, un buen vocero de la policía y que obviamente mostró también su indignación ante esa liberación. Había una comunicación el día sábado y el domingo virtual con el Ministerio Público. Se tomaba la declaración, se le enviaba la declaración, se había el resultado de un peritaje, se enviaba el resultado del peritaje, había que realizar otra diligencia más, se volvía a enviar hasta que una hora antes de que finalicen las 48 horas, una hora y 15 minutos antes que finalicen, también por el mismo circuito virtual se le envió el informe final al Ministerio Público. No es que uno se contraponga, al contrario, el binomio Ministerio Público y Policía Nacional tiene que tener éxito, tiene que lograr sus objetivos porque de ahí depende la lucha contra la criminalidad organizada, de ahí depende que se bajen los índices de criminalidad. Eso es cierto, tienen que coordinar, tienen que trabajar bien. Si el fiscal o la fiscal nota que hay de repente algo que arreglar, algo que tiene que ajustarse, pues lo comunica y conversa con la policía porque justamente es el fiscal o la fiscal quien dirige esta parte, según el Código Procesal Penal. La policía, repetimos, de lo que hemos visto, ha cumplido con su parte. ¿Qué cosa ha fallado? El mismo General Arriola deslizó esta posibilidad, este supuesto que la fiscal, repito el nombre, María del Socorro Abad Tandazo, estuvo celebrando el Día del Padre, que fue el domingo 18 de junio, cuando se cumplían las 48 horas que tiene plazo para poner a estos detenidos a disposición del Ministerio Público. Vamos a escuchar al General Arriola. Lamentamos que haya sido el Día del Padre que ha caído, se ha producido estas detenciones, porque seguramente si hubiera sido un de lunes a viernes no hubiera estos resultados, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Porque lamentablemente las instituciones que trabajamos Día del Padre, Día de la Madre, 28, 29 de julio, Navidad, Año Nuevo, y cualquier otra fecha de festividad, es donde más nosotros trabajamos, porque estamos ahí en nuestras unidades. Entonces el Ministerio Público no... Bueno, yo cumplo por hablar de la Policía Nacional del Perú. Claro, él realmente como un oficial general de la Policía no puede ir más allá, pero nosotros sí, porque sin duda alguna esta fiscal no estuvo en su puesto, no estuvo en comunicación como debiera ser en este Día del Padre. Y aquí tenemos documentos que se los vamos a mostrar. Para comenzar, cuando ya se cumplía el plazo, el señor coronel Víctor Reboreo Farfán, que es el jefe de la dirin, que ve el tema de investigación de homicidios, dirige un oficio a la fiscal de la Nación, a Patricia Benavides, donde le informa y le dice, estamos tratando de comunicarnos, hay un suboficial que está comunicándose, ojo que se vence el plazo y no se está actuando por parte del Ministerio Público. Y hay una línea de tiempo interesante que usted debe conocer, que aquí está, con horas y con nombres. El suboficial, acá lo tengo, Augusto César Rodríguez Vidal, que era que estaba a cargo de las dirigencias policiales, comienza a llamar a la fiscal María del Socorro Abad Tandazo. Y aquí está, hasta en tres oportunidades. Acá pone la hora, incluso, a las 10 y 48 de la mañana, muy temprano. Tres veces le marca, no contesta. No contesta, dice acá. En vista que la fiscal no contestaba las llamadas reiterativas, y sabiendo que esto podría generar consecuencias graves en este proceso, el suboficial Rodríguez Vidal optó por enviarle mensajes de texto que quedan como prueba, ¿no?, a través de la mensajería del WhatsApp. Y expresaban, a las 10 y 43, Doctora, buenos días, la saluda el suboficial PNP, Augusto Rodríguez Vidal, de la División de Investigación de Homicidios. La llamo para coordinar las dirigencias que se van a realizar respecto a la intervención por el personal de secuestros. Urge que se comunique con el suscrito. No se comunica. 10 y 44. Le escribe el mensaje, que consta, ahí está en las pruebas. Doctora, el tiempo nos gana, no tenemos fiscal para las diligencias, tenemos que recibir la declaración de los agraviados. A las 10 y 45, le vuelve a escribir. 10 y 48. Se intenta comunicar nuevamente, marcando el número del fiscal, tampoco contesta. 10 y 50. Doctora, le escribe. La vuelvo a llamar en reiterar su oportunidad, usted no contesta. 10 y 59, ya un minuto para las 11. Doctora, por favor, necesitamos que urgente nos envíe su acta fiscal para las diligencias. Así mismo, indíquenos a qué hora requiere que le enviemos el informe. A las 11 y 7, nuevamente se comunican. O sea, está acá documentadas las horas, están las capturas de pantalla. La fiscal no contesta. Recién cerca del mediodía le dice, envíeme todos los actuados que tenga con relación a la intervención, acta de detención y demás pertinentes. En fin, la demora vino por parte de la fiscalía. Ahí tienen ustedes en pantalla, resaltados estos mensajes, las horas que les he señalado, en que ocurrió la comunicación. Entonces, viene el problema. Se cumplen las 48 horas y el Ministerio Público emite un primer comunicado, donde dice que la policía se demoró. O sea, le echa la culpa a la policía. O sea, remitió el informe policial pasada las 48 horas del plazo legal de detención, por lo que la fiscal provincial decidió poner en libertad a los detenidos. Frente a este hecho, la fiscal de la Nación ha dispuesto las acciones correctivas porque no se adoptaron las diligencias necesarias para la investigación de un caso emblemático. Un caso gravísimo. Están liberando, están soltando a esos peligrosos maleantes secuaces del maldito Cris. Recordemos que el maldito Cris fue también detenido hace unos años y la fiscal de ese momento que intervino también lo puso en libertad. Y maldito Cris mató a un policía que era custodio de una parlamentaria andina y luego mató al sereno de Surco. O sea, si este tipo hubiera estado, como correspondía, con una figura privativa de libertad, sea detención preliminar o presión preventiva, pero no lo suelten, no hubiera ocurrido estos hechos que nos han tocado a todos, la muerte de un policía y de un sereno. Pero algo está fallando acá, y repetimos, es el sistema. ¿Qué ocurre con los fiscales? Era el día del padre, pero la policía está trabajando, como lo hemos visto. El suboficial a cargo, el coronel a cargo de la dirección, intentan comunicarse, no les contestan, saben que se cumplen los plazos y la fiscal no actúa. Entonces, aquí estamos ante un hecho gravísimo, porque quien ha fallado, a todas luces, es la fiscal encargada, María del Socorro Abad Tandazo, que está a cargo de la novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima. Según ella, repetidos, la policía se excedió, se demoró en esto, y las consecuencias las tenemos ahí. Repito, las instituciones del Estado, no sé si decir lamentablemente, pero tienen que apegarse a las normas, a las reglas, y claro, se exceden y tienen que liberarlos. Pero aquí hay una falta total de coordinación. Y de esto vamos a hablar más adelante con nuestros invitados, con el doctor Estefano Miranda y la doctora Delia Muñoz, para que usted también pueda entender qué está ocurriendo con todo este sistema. Cambiemos de tema. Vamos a otro tema que también ha resultado indignante, y que es lo que ha dicho el congresista José Balcázar, referido a esto que también nos ha indignado, los matrimonios infantiles. Hablamos de niñas de entre 11 y 14 años que legalmente, porque hasta ahora se permite, pueden contraer matrimonio. Y este congresista, que realmente es una vergüenza, ha dicho que las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer, como que ayudan a su desarrollo. Escúchenlo. En algunos casos los padres lo venden a las chicas en la selva, etc. Pero la gran mayoría de aquí, de las ciudades grandes, las funciones de hecho son tempranas. Las relaciones sexuales son tempranas. Si la medicina legal, los que han estudiado saben perfectamente que mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Eso es de estudiado. Entonces el problema es cómo prohibir más bien el embarazo. Bueno, pero para ese programa, después de la píldora, etc., falta de educación sexual allí. Realmente una vergüenza. Además tiene el cuajo de decir que los médicos legistas han probado, están de acuerdo con que esto contribuye, o sea, las relaciones sexuales tempranas, al desarrollo psicológico de una mujer. El Estado, que somos todos, estamos llamados a cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y no podemos permitir esto de ninguna manera. Sabemos que en el Congreso se está tratando de actuar para justamente revisar estas normas, porque no puede ser que como Estado estemos convalidando este tipo de situaciones, que hayan uniones de hecho o matrimonios de niñas, niñas pequeñas de 11 años. ¿Dónde se ha visto que una niña pueda a esa edad tener un desarrollo sexual que va a contribuir también psicológicamente a su desarrollo como mujer? Realmente es absurdo. Y obviamente la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, se ha pronunciado. Ojo que Nancy Tolentino es una funcionaria muy respetada de carrera que ha sido además directora de la Dirección contra la Violencia a la Mujer, ha sido viceministra, conoce el tema a profundidad y sabemos, porque le hemos seguido en su trabajo, capacitación en cuanto a los profesionales que tienen que actuar para defender la integridad de nuestras niñas. Vamos a escuchar a la ministra Tolentino. Es una barbaridad y es algo realmente terrible que un congresista se exprese de esa manera. Me gustaría saber cuál es la evidencia científica que él tiene para poder hacer tal afirmación. Las niñas y las adolescentes son personas sujetas de derecho que están en un proceso de desarrollo de cambio. Sus cuerpos cambian, tienen un proceso de crecimiento, pero todavía no hay una madurez plena. Por eso es que nos unimos a las congresistas que han presentado estas iniciativas con un nuevo proyecto de ley también de parte del Ejecutivo que está siguiendo su curso para ser aprobado por el Consejo de Ministros y recién presentarlo al Congreso a fin de que podamos también prohibir el matrimonio infantil. Ese es el tema, prohibir el matrimonio infantil. No podemos, repetimos, como Estado convalidar esto. La protección de nuestros niños es un fin supremo que debemos tener todos. Cuidar a nuestros pequeños que tienen a esa edad que estudiar, cuidar su salud, tener un desarrollo infantil. No lo que dice esa vergüenza de congresista José Balcázar. Vamos con otro tema que estuvimos leyendo ahora el Semanario Gilbert en sus 13 que, oh, se acaba de recordar que aquí justamente en este programa con Milagros Leiva y con Enrique Montenegro, que es uno de nuestros productores, es un periodista muy respetado en el medio, había descubierto ya poco más de un año, porque fue el año pasado cuando se estaba investigando el tema de estos diplomados, estos títulos un poquito extraños, medio truchos, que algunos magistrados buscan incorporar a su currículum. Porque recordemos que cuando se postula a un puesto como fiscal, como un superior o juez en diferentes niveles, hay una evaluación curricular. Entonces, mientras más cartones tenga uno, mejor. Gilbert se le ha aprendido a la fiscal Patricia Benavides, pero nosotros investigamos a Zoraida Ábalos en su momento, porque hay una institución que por ahí se me perdió el nombre, que se llama LibreJur, una cosa así, donde Quique Montenegro logró tener cuatro diplomados, o sea, mira, sin estudiar, solo pagando. Y curiosamente, muchos de los postulantes, repetimos a diferentes niveles de fiscales, tenían estos papeles. Entonces, podríamos presumir que los podrían haber obtenido de esta manera, o sea, pagando a LibreJur. ¿Cómo se llama este LibreJur? Recordemos lo que pasó en ese tiempo. Mire, la verdad, a mí me dijeron, no va a pasar de 120 por ahí, o 100 por ahí cada curso. O al menos, o al menos para... Hasta 150 pues le pueden dejar, ¿puede ser? Pero yo necesitaría, ¿sabes qué? Al menos uno listo para mañana. Claro. Sí, señor Jaime, el doctor dice si le puede dejar en 150, dice. Sí, ahí ya no hay curso, no solamente el certificado, el diploma, nada más. Lo más rápido, porque el tema de examen no voy a tener tiempo. Sí, 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 ya. Ya, doctor, 150 me dice. Ya, ahí sí no hay oferta de los cursos. Ya, pero el examen se tramita normal, rápido. Ya, ya, el examen usted lo envía días después. Pero mañana mismo tengo mi diploma. Mañana lo tiene el diploma, con seguridad, a las 3 de la tarde, porque yo llego como a las 2 y media, pues ahí a las 3 ya lo tiene el diploma. ¿Y si respondo mal el examen? No hay problema, no hay problema. Ya, quedamos así entonces. Sí. Mañana vengo a las 3 de la tarde por este. Ya. Ya, ¿está bien? Ya, está bien. Quedamos en... ¿Lo cancelaron? ¿Tengo que dar algún adelanto? ¿O mañana es... Ya. Por favor. Quique Montenegro no solo obtuvo un diplomado, cuatro diplomados de esta manera, pagando. Entonces, eso nos hacía pensar, presumir, colegir, que algunos de estos postulantes a la magistratura habrían obtenido también de esta manera estos títulos. Repetimos, en su currículo meten todo cartón, todo cuenta y ayuda. Y ahí descubrió que justamente Patricia Benavides también tenía un cartón de estos, aparte de Soraya Dablos. Entonces, Gildebrandt, un año y medio después, da crédito a este informe, a esta prueba que dio Quique Montenegro. En ese momento, eso fue en febrero del 2022, ¿no? Ningún medio, ni la República, ni el comercio de Gildebrandt, recogió este tema, que era gravísimo. Estos certificados, esos estudios de Mamba, Truchos, y recién lo recoge ahora. Creo que tenemos el video de Gildebrandt, ¿no? No le recuerdo, ¿no? Solamente acá lo que vimos de Quique Montenegro. Pero sí lo ha publicado hoy, en la edición de Gildebrandt, en Sus 13. Quien reapareció fue Martín Vizcarra. Recordemos, está inhabilitado él para cualquier cargo público. No puede aparecer tampoco como fundador de su partido. Pero dándole vuelta al tema de su chapa de lagarto, que en su momento le incomodó. Ahora no, ahora sale... A mí me ha hecho gracia, la verdad. Algunos dicen que han rasgado las vestiduras, pero es un recurso que se tiene para aprovechar la situación. Y ha presentado a su mascotita, la mascotita de su partido, que tiene un nombre que también se lo ha copiado, ¿no? Que es el Perú primero. Ahí está, su mascotita, que es un lagartito. He recibido una visita. Les quiero mostrarles. Hubo una visita bastante simpática. Te veo que está ingresando. A ver, a ver. Acá están. ¿Están viniendo? Miren, miren, qué bonito. Una mascotita, un lagartito, cariñoso él, simpático. Así que acompañamos con el lagartito. Un saludo afectuoso y nos vemos con todos ustedes la próxima semana. Buenas tardes y que tengan un bonito día. Hasta luego. Se hace el vivo. Bueno, resulta hasta cierto punto gracioso, pero vamos a ver cómo reacciona el público, el electorado, los ciudadanos. Le puede parecer gracioso, pero a ver, lo importante es cuál va a ser la reacción del público ante esto. Ante esto, le ha dado vuelta al tema del lagarto. Quien lo criticó a través de Twitter fue el almirante Luis Yampietri Rojas. Vamos a compartir el Twitter, que dice, no, perdón, Francisco Calixto Yampietri, ese sobrino almirante. Está ya en retiro Francisco Calixto dice, este personaje pertenece a la más elaborada putrefacción política que hemos podido tener en el país. Su ambición por el poder y la impunidad van más allá de lo inimaginable. Bueno, de lo imaginable, digamos, lagarto en triste representando el miasma de donde emergió. Lagarto del mismo foso, vomitivo espécimen, dice, despierta Perú, despierta. Repetimos, es el almirante Francisco Calixto Yampietri, el que ha publicado este Twitter indicando. Bueno, claro, es Calixto Yampietri, Calixto es el pedido paterno, Yampietri es el pedido materno, el sobrino, el almirante Luis Yampietri. Vamos a ir a nuestra pausa comercial y regresamos con estos invitados para hablar del sistema de administración de justicia. Está la doctora Delia Muñoz, quien ha sido ministra de Justicia, el doctor Estéfano Miranda, abogado experto en derecho policial. Ya regresamos. Gracias.